En una región del norte, muy cerca de Monterrey, se perfilan chimeneas y edificios del saber. Las torres de sus iglesias y su plaza principal anuncia con mucho orgullo mi ciudad San Nicolás. Aunque no hay oro ni plata ni bosque ni altas montañas, sus hombres y sus mujeres son realmente su riqueza. Hoy luchan por un mañana trabajando con firmeza, porque su pueblo se eleve con respeto y dignidad. San Nicolás de los Garza viene los brazos abiertos a todo aquel que por cierto busca la prosperidad. San Nicolás de los Garza nunca cerrará sus puertas a las personas sinceras y de buena voluntad. San Nicolás de los Garza San Nicolás de los Garza Tiene los brazos abiertos a todo aquel que por cierto busca la prosperidad. San Nicolás de los Garza nunca cerrará sus puertas a las personas sinceras y de buena voluntad. San Nicolás de los Garza